Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Ley de rótulos hace efectos negativos en el país, según concejal opositor. Familiares y amigos dan el último adiós al doctor Mauricio Erdocia. Imponen otra acusación contra el reo político Carlos Bonilla. Migrantes nicaragüenses en Panamá buscan ayuda para retornar a Nicaragua. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.